y ya venimos con la próxima charla, ahí venimos. Hasta las 14, el interactivo. Y la próxima charla la tenemos con el gerente nacional de Randstad, Argentina, Franco Carino. Lo vamos a sumar ahora a YouTube, a Franco, porque hay un porcentaje que realmente preocupa y que, no sé, preocupa a los grandes, y preocupa a los chicos también y a los protagonistas. Mucha gente que se está yendo a buscar trabajo o que quiere buscar trabajo y que se encuentran desempleadas y no le pueden encontrar la solución a esto. Franco, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Hola Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Virginia. Muy bien, un placer. Hola. Virginia. Bueno, Franco, es un porcentaje que no es precisamente feliz. Lo voy a decir yo al número. Pero el 53% de las personas que buscan trabajo están absolutamente desempleadas. No es que tengan un trabajo débil o chiquito. No tienen absolutamente más de la mitad de los actos. Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad también que generalmente, desde hace muchos años, las personas que buscan trabajo suelen mantenerse la mitad. A mitad está desempleada, a mitad está empleada. Pero sí es real lo que estás diciendo, que año sobre año creció un 3% las personas que están buscando trabajo y están desempleadas. Bueno, eso tiene, la realidad es que múltiples motivos y múltiples factores, ¿no? Me gustaría empezar hablando, si les parece bien, del resto del 47%. Porque también es importante que hay personas que están buscando trabajo y que ya están empleadas. Y eso tiene que ver justamente con una búsqueda de mejores condiciones de contratación, producto de la búsqueda de flexibilidad que nos dejó los años tras pandemia y del querer trabajar remotamente, otro tipo de objetivos, trabajo más flexible, y la búsqueda de las personas en conciliar mejor la vida laboral con la vida personal, ¿no? Yendo un poco al resto del 53%, hace varias semanas o meses o años, en los últimos dos años, se viene hablando muchísimo de todo lo que tiene que ver con escasez de talento, ¿no? Que es una tendencia mundial y que en Argentina la estamos viviendo mayormente en este último tiempo. Y eso se debe justamente al descalce de habilidades que tenemos actualmente entre lo que las empresas requieren y lo que las personas pueden ofrecer, ¿no? Justamente eso hace que tengamos y que haya en el mercado falta de personal calificado también y que se encuentre este porcentaje en incremento. ¿Por qué ocurre ese descalce de habilidades? Puntualmente, la transformación digital y todo lo que tiene que ver con la evolución del negocio de las empresas, ¿no? Hoy prácticamente no hay ningún trabajo, ninguno de nosotros está trabajando en un puesto que no esté atravesado mínimamente por la transformación digital, por la digitalización de procesos, ¿no? Así que con eso está muy relacionado ese gran porcentaje. Franco, lo primero que a mí se me ocurre es que muchas veces por ahí lo escuchamos, sobre todo las provincias del interior del país, por ahí la ciudad autónoma de Buenos Aires, Rosario, la ciudad de Mendoza incluso, las ciudades tienen otro pensamiento, pero alejándose un poco, nuestros mayores que vivieron otra realidad, dicen, por ejemplo, bueno, pero el campo necesita mano de obra para poder, por ejemplo, cavar una zanja, no hace falta tanta tecnología. ¿Qué les respondemos a nuestros mayores cuando vemos que ven la realidad pero con un ojo apuntando desde el pasado? A ver, yo creo que justamente desde la mirada del candidato tiene que cambiar un poco la forma tradicional en la que estamos buscando empleo, ¿no? Es verdad que hay mucho trabajo y si nosotros miramos hoy, por ejemplo, en Ransat tenemos 850 vacantes abiertas, hay plena demanda de empleo, porque esto es otro punto, ¿no? Las personas que están buscando empleo, el 53% está desocupado, pero también si miramos año sobre año la cantidad de vacantes que tenemos abiertas, aunque sea comparando Ransat, creció un 30%. O sea, hay plena demanda de trabajo también, ¿no? Pese al contexto, digamos, económico y local que todos conocemos. Ahora, esa escasez de talento puntualmente está relacionada entre, no solamente estamos hablando de perfiles como tecnología, ingeniería, los famosos STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino también mucha mano de obra calificada y trabajo de oficio, que eso también falta mucho y que en los últimos años se viene bien, ¿no? Por ejemplo, personas que manejan determinadas maquinarias, técnicos, técnicos hoy no abundan y todas las industrias requieren de técnicos mecánicos, técnicos eléctricos, ¿no? Oficios, como todo lo que tienen que ver con manejar determinadas maquinarias de la metalúrgica. Acá cobran también un papel importante las empresas, ¿no? En empezar de alguna forma a, bueno, muchas ya lo han estado empezando a hacer, pero generar pequeños programas de aprendizaje en todo este tipo de habilidades para después facilitar la inserción de esa gente que hoy carece de habilidades más técnicas. Bien, perfecto. Es necesario hoy por hoy, porque, digamos, para acceder al mundo en el cual estamos viviendo, hay mucha gente que está hablando que el trabajo se va a perder definitivamente, o que todos vamos a perder nuestros puestos de trabajo debido a la gran abundancia de inteligencia artificial que se ha dado, sobre todo en este año. ¿Se está hablando de eso ahí, Franco? Mirá, yo creo que hay que reemplazar la palabra perder. Yo creo que va a evolucionar y va a cambiar. Quizás menos dedicado a todo lo que tiene que ver al trabajo manual y más dedicado a todo lo que tiene que ver con el contacto de la gente, que eso hasta ahora no hay nada que lo reemplace, ¿no? Acá es importante en este punto porque me posiciono en la persona que está buscando trabajo. La persona que está buscando trabajo tradicionalmente pensamos qué habilidades tengo yo y en base a eso qué empresa puede necesitar las habilidades que yo puedo ofrecer. Bueno, hay que cambiar el switch. Hay que pensar de otra forma. ¿Cómo tiene que ser ese cambio de switch? ¿Qué están buscando las empresas? Porque las empresas están viviendo evolución del negocio. Como vos decís, están yendo hacia una transformación. Los centros de logística están incorporando robótica. Las empresas automotrices se están reinventando como empresas de movilidad. Entonces, de alguna forma, yo tengo que ver qué habilidades tengo que seguir trabajando para prepararme para ese futuro al cual están evolucionando las empresas. Franco, cuando hablamos de las empresas, de lo que están buscando las empresas, también las empresas están buscando, y este es el nuevo cambio de paradigma, ¿no? Antes se buscaba, por ejemplo, que si uno se fija en diarios o revistas o lo que vos quieras de antes, se buscaba, por ejemplo, hablemos de nuestro caso, Vitu, locutor. O la persona que escribía gráfica. Hoy se está buscando que el tipo sepa hablar, que edite videos, que edite... Las empresas están buscando una multitask, una persona que pueda hacer de todo. Exactamente. Y te diría que, Alejandro, sumo a esto que estás diciendo que concuerdo 100%, que pasan a un segundo plano la formación y los conocimientos que la persona ya adquirió. ¿Qué están buscando también las empresas? Personas con la habilidad de aprender constantemente. Tengamos en cuenta que hoy los conocimientos caducan. Caducan, los conocimientos caducan. Lo que ayer aprendí no es lo mismo que lo que voy a necesitar aprender en el día de mañana, ¿no? Entonces, ¿cuántas horas los tres que estamos acá le dedicamos en la última semana a aprender? Sin embargo, seguramente son las mínimas. Y esto es lo que hoy están buscando las empresas, ¿no? Gente que pueda estar permanentemente con la capacidad de aprendizaje para enfrentar ese multitasking que vos estás mencionando también. Y aprender qué cosa. Y, bueno, depende del sector, ¿no? Depende del sector. Imaginemos, ¿no? Hablo de la industria donde yo estoy, consultoría, ¿no? Hay determinados procesos que anteriormente se hacían de una manera y que hoy tienen que ser de otra forma. Hoy es impensado, por ejemplo, que una persona que trabaja en recursos humanos entregue un recibo de sueldo a alguien. El recibo de sueldo hoy es digital, la firma es digital. Estoy hablando de un proceso dentro de un millón, ¿no? Eso es parte del aprendizaje. No evoluciona solo el área de tecnología. Y evolucionan todos los actores que tienen que familiarizarse con esa transformación, ¿no? Claro. Franco, también lo que vos estás diciendo tiene mucho que ver. Mirá, acá hay una diferencia etaria. Siempre hacemos el chiste. Estoy aburrido de que hagan chistes con mi edad. Franco, tengo 52. Esta chica de arriba es mucho más joven. Mis compañeros también son mucho más jóvenes. Pero hay algo que me caracteriza y es que me cuesta el tema de las redes sociales. Por ejemplo, estoy en desventaja de mis compañeros. Tendría que, y en esto pongo como ejemplo a la mayoría de la gente de mi edad que tal vez quiera encontrar un nicho para poder trabajar. Necesariamente no te queda otra, o va tu amigo, te lo digo a vos, que ponerte las pilas y aprender junto a las nuevas generaciones. Porque si te quedás quejándote de lo que la gente joven hace, vamos a perder el tren, Franco. Exactamente. Exactamente. No queda otra, queda fuera del sistema. Lo vivimos con nosotros siendo ciudadanos en cuanto a cualquier forma de relacionamiento. Qué sé yo, tenemos que ir a sacar un turno, por ejemplo, y bueno, hace cuánto tiempo que los turnos se manejan por aplicaciones y además un turno médico, ¿no? Hoy si vamos a buscar trabajo, bueno, las empresas ya no leen más currículums en papel. Las empresas piden que cargues el currículum en la página web y cierta habilidad digital tenés que buscar. Si vas a portales de empleo vos que estás hablando de las redes sociales, bueno, hoy vas a encontrar una oferta muy grande en portales de empleo. En el diario prácticamente hoy es un medio muy costoso en el cual no se publica porque tampoco la gente lo va a buscar ahí, ¿no? Desde el celular entramos y apretamos un botón y nos postulamos. Claro. Exacto, exacto. Claro. Pues, ¿sabes qué? Perdón. No, dale, 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 dale. No, pero muy cercano de un señor que es muy habilidoso, una persona mayor que yo, muy habilidoso arreglando cañerías, electricidad y le tiene miedo a publicar su dirección y sus cosas en las redes y le estamos diciendo ahí es donde hay que apuntar porque ahí vas a tener todo el laburo. Es un proceso que a esta persona le está costando pero evidentemente se está dando cuenta de que es ahí. El propio hijo busca cosas, la propia esposa está buscando cosas en el celular, va por ese lado. Sí, aparte tenemos leyes, nosotros tenemos leyes que nos avalen respecto a la protección de datos dentro, digamos, de Argentina. Hablo del caso puntual de Ransa, tú hoy cargas tu currículum y aceptás justamente este acuerdo de confidencialidad de datos donde nada se va a reproducir, ¿no? Así que en eso habría que dejarle total tranquilidad. Bien. Y yo te quería hacer una consulta más. ¿Qué tan cierto es que sí o sí es necesario en el mundo de hoy? Bueno, porque se hablan de muchas cosas, ¿no? Se habla acerca de que cada 10 años aproximadamente ya no es como nuestros padres que permanecían en un mismo trabajo toda su vida, sino que hoy el mundo requiere que cada 10 años vayas cambiando de profesión o vayas cambiando de puesto laboral. Se habla también de que no vamos a estar dentro del sistema o no estarán dentro del sistema aquellas personas que no sepan programar o que no entiendan lo básico, que va a ser como lo que estamos hablando ahora en este momento de las redes sociales en los próximos 10 años. ¿Esto pensás que es así? Yo creo que tiende a eso. Va a ser muy difícil que todos podamos programar porque es muy difícil, pero sí tenemos que estar afianzados un poco con esto, ¿no? A ver, pongo un ejemplo clásico. Nosotros hoy vemos las vacantes que hoy tenemos y en Argentina tenemos un contexto económico complicado y vemos que todo lo que tiene que ver con administración y finanzas y empresas buscando gente que analice costos y analice variables económicas es un requisito, ¿no? Si tecnología es un punto donde estamos años luz de otros países en desarrollo y necesitamos incrementar, sobre todo también tenemos mucha escasez de perfiles en tecnología Virginia porque tenemos muchas empresas extranjeras que vienen a captar mano de obra acá, ¿no? Y con mejores condiciones, tipo de cambio y demás. Tenemos que prepararnos para eso. No hablaría de profesiones obsoletas que las hay y que se publican en los medios y demás, sino hablaría de conocimientos obsoletos. Me parece un poco mejor porque motiva más a la gente a tener que estar buscando todo el tiempo nuevos rumbos y nosotros en inglés se les llama reskilling y upskilling, digamos, un paso más arriba de las habilidades que hoy tenés y tiene que ser permanente, permanente aprendizaje. Franco, nos queremos despedir haciendo una especie de, no sé si una pruebita, pero medio como un jueguito. Tanto Bitu como yo somos locutores. Si yo te digo, por ejemplo, en esta charla, RANSTAT, el trabajo que te hace bien, ¿yo ya conseguí trabajo o tendría que cargar mi currículum a RANSTAT, a la plataforma? O sea, vos, viéndome y chequeando conmigo, ¿conseguiría yo un trabajo? No te lo estoy pidiendo, por favor, no te estoy pidiendo trabajo, pero con esto de la charla, el día a día, la charla coloquial, ¿se consigue o hay que hacerlo formalmente? A ver, nosotros tenemos procesos de selección para todos nuestros clientes que tienen diferentes estándares, ¿no? Te diría que ninguna persona hoy que pasa por un diálogo y decir quiero trabajo, enseguida ingresás. Hay un montón de cosas a validar, entre ellas más actitudinales, todo lo que tiene que ver con formación y experiencia lo podemos leer en un currículum. Entonces es importante tener un currículum porque ahorra tiempo en un espacio de entrevista donde se pueden ahondar en cuanto a otras cosas, intereses, motivaciones, expectativas de la persona. Recordemos que cuando alguien está buscando empleo, no solamente es importante en este caso lo que Ransad busca, es importante lo que Alejandro busca, ¿no? O sea, tiene que ser un acuerdo mutuo y tiene, la persona que selecciona tiene que validar ese acuerdo, ¿no? Perfecto, perfecto. Franco, ha sido re amable, en serio, ha sido didáctico para un tema tan complicado como este y hemos aclarado bastante y en vez estuvo muy, muy, muy acertado lo que vos hiciste al principio, esto habla también de cómo conoces el asunto. En lugar de hablar del 53% de los que están buscando trabajo, hablemos del 47% que ya lo tiene, ver el vaso medio lleno. Franco Carino, gerente nacional de Randstad, Argentina, un abrazo gigante, en serio, muchas gracias. Gracias Alejandro, gracias Virginia, buena semana, hasta luego, un placer. Muchas gracias, ahí lo estábamos escuchando, Franco, Vitu, nos quedan las cosas un poquito más claras, vos, porque sos una mujer tecnológica, a mí me queda la tarea de ponerme las pilas y subirme al trencito de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas dentro.